El Dr. Castaño está bastante nervioso, Iván le pregunta que qué le pasa, que por qué está tan nervioso. Este le responde que Sebastián lo demandó por haberlo inculpado del ilícito. Iván se queda sorprendido. Iván está en paños mayores con Marcia, en ese momento llega Lucrecia y se queda muy sorprendida a ver esta escena tan bochornosa. Marcela va a buscar a Marcia y le dice que necesita que la escuche por favor, va a convencerla para que ayude a Sebastián. También veremos cómo la jueza llama a Marcia al estrado mientras Ángela le pregunta a Iván que qué hace esa mujer ahí. Iván le dice que no sabe, mientras Bernardo dice que seguramente los va a hundir. Gracias por ver el video.